Hola, soy Andrés Tagle, ganador de Acrosandes Patagonia Verde 2023, carrera que consta de mil kilómetros, 15 mil metros de desnivel, fue una carrera con un clima y unas condiciones terribles, muy duras, mucha lluvia, creo que me tocaron más de 40 horas de lluvia, algunas horas de nieve, me tocó pasar por el Keulat de noche con sensaciones térmicas de menos 2, 3, 4 grados, porque hice una carrera muy compleja, dejó mucha gente en el camino y ahora les vengo a mostrar mi bicicleta, cuáles fueron mis elecciones y por qué elegí esto pensando en esta carrera. Bueno, corrí primero con la bicicleta Bilier, la Raid SLR, es una bicicleta hecha para el gravel y un híbrido entre el gravel y la ruta, es una bicicleta que aguanto un neumático hasta 42, una bicicleta muy rápida, muy ágil, lo que se necesita una bastante concentración en carreras tan largas durante todo el tiempo, sobre todo en los lugares técnicos. Aposté por la bicicleta porque tenía tramos y caminos muy buenos, entonces lo que me iba a ayudar a mantener una velocidad promedio bastante más alta, que era lo que buscaba. Al ser una bicicleta que te permite un neumático de un ancho solamente 42, entonces es una bicicleta un poco más aerodinámica y eso me llevó a mí a elegir un neumático que es el Chualbe G1 RS. Es un neumático que si bien podemos ver que tiene caluga por los lados, por el centro es bastante liso, lo que me ayudaba a rodar bastante rápido en los lugares planos, en los caminos buenos y me da una bastante tracción y un buen grip en la subida y en las partes más técnicas. A eso le sumé una rueda Kadex, que es la rueda Kadex especial para gravel. Es una rueda que tiene un ancho Intendo un poco más grande de 25.5 milímetros, lo que permite que el neumático quede mucho mejor asentado y con un neumático de 40C tenía un muy buen rodaje. Es una rueda que rueda muy bien, una rueda muy liviana y que la verdad es que se acomoda bastante al terreno. Es muy rígida, creo que a mí hasta el momento, todo el tiempo que la llevo ocupando, me ha funcionado a la perfección. Y obviamente con un buen neumático de buen rodaje se hace una combinación bastante perfecta. Bueno yo ocupo Garmin 1040 Solar y abajo le pongo una batería externa especial para Garmin. Esta vez me permitió estar siempre 100% de batería porque lo llevé conectado desde el primer minuto. Yo estuve 47 horas en carrera, lo que no tuve problema de batería, igual no lo hubiera tenido porque la autonomía del Garmin es muy buena, pero no podía correr riesgos de quedarme sin el mapa y sin la información que iba revisando minuto a minuto. La elección de bolso son todos, vienen de la misma marca que es la marca Choy, que es una marca nacional, una marca que se hace, hoy día la fábrica está en Rancagua. La verdad es que trabajamos bastante previo a la carrera con la gente de Choyque, donde yo les pedí ayuda para hacer los bolsos a la medida. ¿Por qué lo quise hacer esta vez los bolsos a la medida? A diferencia de otras veces, porque creo que el espacio tenía que ser el correcto y limitado para no echar más cosas. Entonces, ¿cómo lo pensé yo? Hacer un bolso más delgado en la parte de arriba del tren para que no me tocara y no me rozara las piernas y por lo tanto hicimos un bolso que es bastante más delgado y me cabían gran parte de la comida que llevaba para la carrera. En el bolso de abajo también es un bolso que está hecho a la medida, es un bolso que donde yo lo hice para poder poner una bolsa de agua que me alcanzara de un litro o siete más o menos de capacidad y fuera de más ancho a más delgado para poder tener la capacidad de sacar las botellas en cualquier momento. Y el bolso de atrás es un bolso que tiene un arne y adentro va una bolsa seca. Dado las condiciones que se iba a generar la carrera, necesitaba mantener un lugar donde pudiera tener cosas secas, ya fuera comida, fuera ropa o fuera cualquier otra cosa que no necesitaba o no se me podía mojar. Y me funcionó bastante bien porque se mantuvo las cosas secas siempre, en todo momento, a pesar de la cantidad de lluvia que tuvimos, nieve y condiciones que ya las sabemos. Bueno, el neumático de atrás fue exactamente el mismo adelante y la rueda de atrás obviamente la misma de adelante con un perfil de 35, lo que me acomodó bastante, no tuve problemas con el viento y el rodaje la verdad es que increíble. La transmisión, la transmisión creo que es una parte muy muy importante de la bicicleta. Esta vez yo aposté a tener un plato de 40 dientes, adelante y atrás un piñón de 10-44. 10-44 la verdad es que me permite andar en planos bastante rápido y con un 40 dientes y con un 40-44 me permite tener muy buena cadencia y subir pendientes bastante pronunciadas. Y a eso le sumo la pata o la caja cogel, que es una caja que tiene rodamiento cerámico, lo que ayuda a tener menos o que la vuelta de la cadena sea más grande, por lo tanto tener menos roces, tener más palanca y tener un mejor torque. Entonces eso va ayudando también a evitar problemas con la cadena, evitar problemas con la bicicleta, dado las condiciones climáticas que la cantidad de barro y de agua que íbamos a tener, me ayuda a cuidar bastante la transmisión. Así que esa fue la elección de mi bicicleta. Y bueno, también siempre corro con pedales Garmin para ir midiendo la potencia de ambos pies y poder ir controlando mi carrera. Así que nada, eso es mi setup de la bicicleta para lo que fue la versión de Acrosandes 2023. Estoy muy contento con la elección, creo que trabajé mucho tiempo en Enya, en el setup de la bicicleta, la transmisión, en los bolsos, en cómo llevaría todos los equipos cargados y no correr riesgo de tener algún problema. Así que nada, muy contento con el desempeño, creo que estuvo sobre las expectativas que tenía. Y nada, yo estoy muy contento de haber ganado una carrera tan dura como fue esta elección de Acrosandes. Acrosandes.